Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así ¡Ese! 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 ¡Societa! ¡Esta! ¡Otra cosa! ¡Y este! ¡Ibera! Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así ¡Ese! Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir ¡Ese! 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 Porque solo así podré saber si aún nos podemos entender ¡Ese! 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 Todos dicen la verdad Miénteme Baby miésteme La mentira tiene pantas cortas Sé que mañana a mi lado volverás Yo quiero saber si esto no es una joda, quiero saber si esto va para más Mienteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mienteme, que tus ojos dicen la verdad, miénteme Baile bonito, bien bonito, U.A. Sociedad, salud Toca, toca, goza la vida, traigan bebidas pa' la movida Pa' los envidiosos giles no hay cabida, comprando mucho dinero pa' la familia Yo me puse malicioso, es que la bella está bailando sabroso Un corte malandro, bien peligroso, más dulce que el grosso Más bella que la mina de un mafioso Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni relojes, que merezca recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saberte mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias Con el norte en mi camino, y me enseñan el destino Bastante más que el faro, que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta, necesito tu calor Porque sin ti, no es tan fuerte, me va a sentir Porque sin ti, no es tan fuerte, me va a sentir Desviadadamente bella Mi diamante rubia bella sigue siempre así Directamente desde la capital del folclor Otra cosa Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Transparentemente bella Mi diamante rubia bella sigue siempre así Así Epa Danico el único de este lado Junto al grupo primera Hecho en Bolivia a mano ¿Qué fue? Yeah